Y uno, pero como que está indeciso. Uno está ahí, que está ahí. Ah, acá, atrás mío, atrás mío. ¿Qué crees? Oh, entró. No llego. ¿Lo corro? Sí, 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 correla, correla, que no lo dejes quieto. Toma, lo volteé. Yo maté a la amiga, pero murió de una. Sí, porque este estaba noqueado. ¿Y murió él cuando lo noqueaste? Sí, cuando vos lo mataste a aquel, él se murió. Cuando yo lo maté a él, ok, estamos bien, entonces. Estamos de 10. De 10. Encima, ¿qué fue la primera arma que encontré? Ah, hay gente, hay gente. Lo noqué, lo noqué. Voy, voy para allá, directo. Hay otra arma por ahí, ¿no? Lo maté, lo maté. Bueno, monstruo. Titán. El puto de mi amigo en el chat me escribe. Mierda que son malos. Siempre soy malo, boludo. Excepto esta vez, boludo. ¿Cómo te cayó, Sergio? Estás una loca, ¿sí, boludo? Toda la partida de juego para el orto, excepto en la que Sergio me dice que estoy jugando mal. ¿Cómo te cayó, puta? Estás una loca, ¿sí, boludo? No, no, de aquí al lado no fui. No, no, de aquí al lado no fui. No, 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 no fui. Igual estamos un poquito cansados de hambre, no, no hay demasiado aquí. Por ahora... Yo no tengo mochila todavía. Acá tengo. No dije nada. Me quedé en las carras. Oye. Estás tan bugeada. O sea, yo me choriría una, pero... Pero... ¿Tenés balas o no? No, 30. No, no. Sigo con este, entonces. Está en automático, boludo. Está re bien. Sí, sí. Está en automático. Vamos al cráter, boludo, con tu cara. Vamos a entrar al cráter. Ya, volví loca. Bueno, Eric. Mirad a tu perro. Caga... Rapidísimo. Nada. Va a estar volando. Ah, ya. Acá hay uno, mira. ¿Lo ve? Lo voy a caer, boludo. La roja, boludo. Creo que es lo peor que te puedes poner, boludo. Sí. Vení, pegame. Desde la luna. Sí, boludo. Encima... Yo, por lo menos... Veo rojo y como que los... Los ojos los tengo entrenados para buscar rojo por las cajas, boludo. La remera roja es lo peor que se puede hacer. La gente piensa que puedo ganar contra mí. Cagan a ti. ¿Tenés mira o algo de eso o no? Tengo un medkit. De los grandotes. Ah, un botiquín. Ajá. Creo que lleguemos... Para cuando los tipos estén en el edificio... Por salir y ir a las casas, boludo. Ahí es cuando se relajan, boludo. Cuando limpian todos los galpones se meten al edificio. Quiero agarrarlos ahí que vos... Si vos le pegás un tiro al cuerpo... A uno de los dos... Estoy suponiendo que hay una pareja que ganó, digamos. Si le pegás un tiro en el pecho, boludo la podemos matar. Wee, wee, wee. ¿Qué pasa, Eric? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces, Pablim? ¿Cómo estás? ¿La compu? ¿Qué banda? Qué grande. ¿Se lo tomaron? No. Puertas cerradas acá arriba. Puede ser que no haya nadie acá. No creo, en el cráter. No puede ser que no haya nadie. Me estoy dando la casa yo. Yo estoy al lado de afuera. Está bien. En la casa tienen las puertas cerradas. Acá arriba están las puertas cerradas. No, no. Es que no hay... No. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. ¿Dónde? ¿Dónde los viste? ¿Uno bajado? Ahí está el otro afuera también. Está yendo. No te mueras, Maca. No, no, no. No, no, no. Yo no estoy quedando arriba. Ya, murió. ¡Buena, monstruo! Titán de los titanes. ¡Titanes! Sí, no tenían un peón. Aquí tiene dos bullet loops de la escopeta. ¿Viste lo que le ponen atrás? Sí. Bueno, había abajo. Metete abajo, metete abajo. Me parece muy raro que no tengan nada, boludo. Este no es el... Los dos tenían escopeta y nada más. Hay gente acá. Hay gente acá. Este no es el loot de lootearse todo abajo, boludo. Quédate en el molde que me estoy curando uno. Y banditas y... No, pelotudo eso, pero no. Nada más. Joya, joya ahí. ¿Cómo anda la compu? ¿Anda bien? Escuché uno solo, me parece acá. ¿Adentro al edificio? Sí, sí. Adentro al edificio. Vos. ¿Vos tenés una escopeta? Ah, vos tenés la UMP. Ah, vos tenés la UMP. Sí. Adentro al edificio. Estoy para rollear, eh. ¿Tenés que rolleemos? Hay uno solo. Acá abajo no está, ¿no? No. No. Para mí está en este piso o en... Lo primero, uno de los dos tiene que ir. Anda tipo a lo bestia. Sí. Estoy mirando atrás. Clear. Clear. Acá no está. Clear. Acá no está. Estará arriba. Sentí. Sí, me fijé. Me fijé todo. Acá no está. No. Me fijé todo a la izquierda. A la derecha estoy ya. Esto está luteado, digamos. Sí. Claramente está luteado. Arriba de todo. ¿El baño fuiste, no? Sí. Arriba no está. No hay nadie, che. No sé, ¿por ahí te escuché más? Por ahí me escuchaste también. Pasa, boludo, pasa. ¿De dónde te tiraste? Maestro, boludo. Sí, maestro. Uh, me tiré yo de... Mirá lo que me saqué. Le erré yo. Tomá. Ah, no, eso no. Y tomá. Estoy muy bueno ahí. Simplemente porque me maté un par. Ay, gracias. Demasiado. 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 No hay nada. No hay nada. Ah, yo no tenía casco. Me acabo de dar cuenta. Estos piques son medio pelotudos. Bueno, está bien luteado esto. Acá hay una SCAR con... 30.000 balas. Te lo dejo. En realidad no, bueno. Uno de los stacks de 30 me lo va a pagar. Yo le doy dos. Seguimos. Seguimos sin estar genialmente luteados igual. Voy al galpón de la derecha. Ese avión por ejemplo me encanta, tío. En realidad no hay nada. No hay nada. No hay nada. En realidad no hay nada. No hay nada. Debería... Arriba la colina. Debería... Debería... ...mogernos ya. Vamos a nosotros pero no. No, no. Pero... Se van a asomar y... Yo... Yo le diría que le peguemos la... ...la vulturri. Sí, sí. Por... Ahí. Vente perro, vente Vente pa' acá, vente pa' acá Eso es una car ¿Tenés mira y esas cosas? No, nada, cero Una por dos, holográfica, red dot Bueno Las otras dos O me quedo con una Dejame una como un hacha Que tenés al pedo Gracias La que más me gusta te deje ¿Sabés que a mí me gusta la roja, boludo? ¿La red dot o no la gráfica? La red dot Ah, bueno, sí, a todos les gusta la red dot Por eso te digo La gráfica es una verga que te tapa todo Sí Esto por suerte vivió solo, Eric O sea que Es súper atento, boludo Mirando a lo lejos porque Tiene una cara, o sea que Nos tenemos que acercar antes de poder despegar Ahí se escucha En 2-10 Creo que veo algo No sé qué es ¿Qué era? ¿No? Sí En 2-10 Sí, sí, vamos Tenemos aquí para aquel lado ¿Dejá de empujarme? ¿Por qué me empujás? Perdón ¿Cómo correr así, boludo? Hay un auto Ahí enfrente tuyo Ahí están Afuera Ahí lo viste No En 695 Ahí está Estoy yendo por la derecha Sí, sí, lo vi Estoy yendo Estoy yendo por la derecha Ahí vienen a la izquierda Mío Ahí vienen acá Ahí vienen acá ¿Qué? ¿Voy a allá? ¿Viste? Salvo el El escucharín, boludo Estoy curando Hay auto acá y todo O sea que Búscalo No le vayas con la cara No No Te quedé easy Te vas a bajar el cargador Se mueres Taca, taca, taca ¿Estás yendo? ¿Qué estás? ¿Atra de la piedra? No, yo estoy Atrás de la piedra No, acá en... Lo maté, lo maté ¿Dónde estaba, boludo? ¡Hablame! Acá, pegó toda la vuelta, boludo No puedo porque estoy Estoy concentrado en matarlo, boludo Este tiene una cara, así que... Puta Esto también, boludo Están rearmados, boludo Lástima, che Lástima que somos mejores, boludo Lástima Yo, como que intento no ser tan bueno Pero hay veces que me supera Agarramos la auto Mirá, boludo Estos chavales nos salvaron la La zona, la zona No tengo mira grande igual Tengo la por dos que me diste Vamos acá, las casitas esas Yo creo que ellos se merecían ganar Te cagó Eh, vamos Maté siete, boludo Vamos a lo que era ahora Siete vas matando, guacho Siete, chavón Mierda, loco Andás hecho un pro player Igual estoy teniendo orto, pues Es pararse bien, no hay mucho disparar No estoy disparando bien Aprieto el auto Lo pongo en automático Y le hago click en el pecho Y maté Lo ves, lo ves, ¿no? Sí, lo vi Subí a la colina y pará Si ellos no, si ellos no pará Subí a la colina, los miramos Y pará, les pegamos los dos a la cara Pará Ah, se nos fue No, se fue, se fue Voy por acá Llegamos a pegar uno Lo mejor, o sea Te lo digo de esta forma Si hacemos eso y nos bajamos los dos Y yo le pego a uno Y vos le pego al otro Y los matamos Inmediatamente famosos Inmediatamente Ay, YouTube Esta partida fuiste calleado por el Fabi No, boludo, esta partida no Todas menos esta Todas menos esta, claro Uh, ahí viene Ah, no, hay un loot ahí Hay un ídolo privo ¿Quería verlo? Uh, mirá Sí, madre Miráme la cara Y tú lo vas a luchar Estaba más luteado que me iba el chavo Ah, bueno La puerta real está en esa casa, ¿no? ¿Vamos acá arriba? Dale Dale, dale, dale Una roja Una roja Tíralo en la boca Tíralo en la boca Tíralo en la boca Tíralo en la boca Aaaaaaah Por SW ¿A mí? Mirá arriba, boludo, nos cae en la cara Uh, estamos regaladísimos Ahí viene un auto De mi De 150 Ahí, ¿lo ves? Bravo Bravísimo Dos 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 Y dos Viene de nuevo Piñe de nuevo Pararon 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 por SW Ah, que mal que estamos acá No los veo, che ¿A vos fue? Del lado de los edificios fue Che, me voy de acá porque no me gusta nada ¿Tenés todo ya? Sí ¿De dónde te tiró? De tipo 300 o una cosa así, pero no tengo mucha idea ¿Te traes el auto? Vamos a la mierda, boló Aprovechemos que tengo esto y vamos a la mierda Ahí lo veo Hay uno acá enfrente mío Se está moviendo Está bajando la colina Enfrente mío ¿Qué? ¿Cómo no le pego? No lo he hecho, boludo 2-10, eh 3-30, 3-2 Hay uno aquí Hay otro más acá arriba Ahí está Está en frente de mi árbol Enfrente del árbol que está enfrente mío Voy a ir por atrás Voy a ir por atrás Decime de vuelta, marquemelo o algo Un granazo Un granazo Lo veo Está queriendo lootear Es repleto de gente acá, ¿eh? Viste, tres más Un granazo ¡Uy! ¡Lo maté con él! Veo dos chabones Dale ¿En dónde? 285 Ah, ya lo vi 285 Atrás de un árbol Ay, se corrió justito Dos, eh ¿Le puse una? Lo ve, lo ve Lo bueno, ¿qué? Puedo ver con la mira del árbol todo esto, boludo El otro está en la árbol Sí, sí, lo vi, lo vi Pero yo por abajo Voy a limpiar Hay otro chabón yéndole es por atrás 285 también ¿Qué cantidad de gente que hay acá, boludo? Está ahí Lo está reviviendo, creo, el compañero ¿La puse una? Ah Ah Tiene la pia, atrás, ellos Ah 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 Se fueron para atrás para mi ¿Lo viste? Lo puse, lo nockeé a uno 10 kills Lo vi a alguien más acá Sí Acá lo veo, acá lo veo, a mi derecha Ahí lo vi Le puse una La mate Sí, sí, estaba solo Hay uno corriendo en SW Voy a lutear al chabón que acabas de matar Ah, mira, la garcha del pato, ahí está, una por cuatro, bien Opa, me vieron ¿De algún lado me vieron? Luteate eso, boludo O te están disparando ¿Y de algún lado me vieron? Escucho tiros acá Ahí acá arriba también Acá lo vi, está enfrente mío Uy, boludo, qué ojete, cómo lo maté de pedo Muerto otro ¿Está bien? Sí Está bien, maté a otro No sé cómo estamos Oye, se murió de uno el que acaba de matar yo Uff, me voy a curar, me voy a curar No lo vi, se escondió No sé si se escondió o se murió 34 segundos Ah, vos estás dentro de zona Ok Boludo, estoy hecho una loca Tengo matando a 12 Hay tiros a mi izquierda Hay un auto parado en las casas Casas de 105 Sí ¿Cierro la zona? ¿Tenti? Ni miré adelante, diría yo Mirá los que corren de la zona Cuidate todo, boludo Es más, diría que te vengás para ¿Dónde estás? Me vendiste para mi lado, vamos bien para la derecha, ¿ok? Bueno Bien para el oeste Hay cajas para lootear mientras vamos caminando Por eso digo Bueno, no hay cajas Le tiro lo dicho Ahí se hay que matar Sí, de 150 por ahí Sí Silenciador por E N Entre 75 y E ¿Lo escuchó? ¿Ves la zona, no? Sí Sí, sí, sí El de la car se tiene que mover para acá Yo diría mirar más la izquierda por ahí Por encima está la subidita, boludo Quedan otros cuatro Bueno Dos team O un team, uno y uno La cara está vivo todavía Se va a mover ahora Sí ¿Se mueve la pared? Ah, ya está Está viniendo para acá Sí Son dos, eh Lo noqueé La puse una Listo, muerto Murieron los dos de ese lado Quedan dos Que son los que están en la casa Para mí En la casa Ok Mueve la paredita Más adelante acá ¿Cuál es la izquierda? ¿No estás seguro que no están en la izquierda, no? No, para mí tiene que estar en la casa Sí, para mí sí Nosotros venimos de la izquierda Ellos se tienen que mover Así que Atente a la izquierda Acá estamos perfectos No hay forma, boludo Busteate full, eh No tengo más nada ¿Dónde buscar? ¿Vos no tenés silenciador ni nada, no? Sí, tengo silenciador Me voy a la zona ¿Y qué le quieres? ¿Estoy en zona? ¿Ven que revienen del lado opuesto de la zona? ¿De nuestra izquierda? Y puede ser Creo que veo No Atente al árbol del noreste Pero no, 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 no te confirmo Las granaditas puestas ¿Dónde me voy a grabar los veo? ¿A dónde? Eh, 60 Atrás de un árbol ¿Te la puse una vez? Ahí los vi ¿Arriba otra vez? ¿Me puse una? ¿Me puse otra? ¿Me puse una vez? ¿Me puse una vez? ¿Me puse una vez? Muerto 1 Muerto 1 Muerto 1 Muerto 1 ¡Qué gran! ¡Qué buen dúo, loco! ¿Cuántos mataste, boludo? Yo maté 9 13 ¡Pah! ¿Esta granada iba, boludo? Sí, sí, sí ¿Qué jugadores, boludo? ¡Qué jugadores, boludo!